Acuérdate, güey! Sacúdeme, güey! Apague la cámara, espérate, güey! Espérate, güey! Apague la cámara, güey! Espérate! La gente se duele otra vez y me avienta nieve, güey! Avientame, avientame! No, pues arrímate ya! No! Era video? Si! Vamos, vamos! Está bien en el resto de la cámara, güey! Eh? ¿Qué te dijo? Que ahorita viene! Dame una foto aquí, güey! Ah! Ah, madre mía! ¿Por qué no dijiste que traía en el pe... Ah, güey! Me cayó todo en el pe... Ay, güey! No se ha pulido! Потом la foto aquí, güey, the way... ¡Suscríbete!